Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Suicide Y hoy no tenía pensado subir el tercer capítulo de esta gran serie llamada La Vida del Cobre Pero es que ayer llegamos, sin decir absolutamente nada, a más de 6.000 likes Así que me sentía un poco en deudo con vosotros Pero bueno, antes de empezar con este increíble capítulo quería pediros perdón Porque ayer os dije que alguien del otro equipo, que era español, contó un spoiler de la serie de Atacos a los Titanes Pero que no pasaba nada porque yo lo había quitado en el vídeo y que no iba a salir bla 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 ¿Qué pasa? Que no los quite todos por desgracia, por lo que sí, hay un spoiler de Atacos a los Titanes en el anterior vídeo No sé cómo quitarlo y eso es poco pena, sinceramente, porque en este caso mucha gente se ha comido ese spoiler Aún así deciros, mi gente, que os he vengado Lo prometido es deuda, ya que en esta partida, como vais a ver, a esta rata ponzoñosa que hizo spoiler Y se dedicó a matar a gente de su propio equipo, la teníamos en el equipo contrario en esta ocasión Siempre he dicho que la gente que está spoiler de las series, películas o finales de algo Me parecen literalmente escoria Y a la escoria hay que tratarla como tal Así que obviamente, como buen pescador que soy, tiré el anzuelo hasta que la rata pilló el quesito Para más información, obviamente, y contexto sobre esta partida, tenéis el capítulo número 2 Donde, sin venir a cuento, este sujeto roba queso He empezado a contar spoilers de la serie de Atacos a los Titanes Obviamente con la intención de joder la serie a quienes la estuvieran viendo Además de, como ya he dicho, matarlos de su propio equipo Pero bueno, espero que disfrutéis muchísimo este vídeo Espero que no se os ponga la vena como a mí en el capítulo número 2 Al ver este capítulo de este señor acercándose al quesito que le he preparado buenamente Y nada, tenéis abajo un sorteo de 4.920 créditos R6 en la descripción Es bastante sencillo participar, a más requisitos cumplas, más posibilidades tendrás de ganar Disponible para todo el mundo y todas las plataformas Mi gente, un placer y os dejo con este increíble capítulo Como dato totalmente random, hoy me voy a ver al cine Godzilla vs. Kong de nuevo Ya que bueno, cuando la fui a ver hace una segmentada así, me encantó Así que hoy, otra vez, un placer y hasta la próxima Adiós ¿Creéis gente que nos ha tocado con JJ y la comunidad del anillo? Te hubiera sido muy tocho que ahora me digas Eh, Caramelo, lo siento, era yo JJ y te estaba troleando, tío Me siento mucho, para querer darte contenido Bueno, hostia, mira quién estás tú Amiguito Hombre, Javier Hombre, Javier ¿Qué tal? Vamos a ubicarlo Logo en 93 también estaba en la anterior Sí, pero el Logo en ese no... Bueno, igual van en prema de los dos El Logo en ese no dijo nada A ver si me contestaba Javier este A ver Aquí nos pregunta este, tío Hola, vamos a decirle hola Me alegro Yo también What the fuck? ¿No empezamos tú? ¿Ya empezamos, tío? Ay, se la ha quitado ¿A que sus amigos están troleando de verdad la partida? Vale, pues nada, tenemos un equipo de trolls Hostia Sorry Esta es una troll Aquí no refuerza ni mi padre, tú Si mi padre aprendiera hoy a jugar Tampoco reforzaría La madre que me parió, tú ¿Por qué lo mató? No lo sé No lo sé, pero el caso es que luego Después de matarlo Le ha quitado la mierda de esta, tú Nada, si nada más que reforzado yo Tío, esto es increíble O sea, jugar en cobre 5 Es como jugar tú solo Full partida hace un rato Así de random Tómale, perro Como te he escuchado tú, tita ¿Cómo ha venido el tío por aquí? A tope Venga, titán Madre mía, Javi estás en la parra Casi, Javi Buen intento Vamos a hacer como de buena onda, ¿vale? Pero en plan de forma irónica Ha entrado a hacer una rotación Y ha matado al bandit sin querer Puede ser Puede ser que haya sido eso, eh Que haya querido hacer una rotación Pero ha sido una más No va a empezar, no creo No sé Bueno, puede ser Puede ser que haya querido hacer rotación Puede ser Ah, búscate una vida Ya tengo La vida del cobre Son espanales Ambro, let's go Pues nada, esos van a venir aquí a tope Oigo, a mí la gente que empieza en plan de tóxica De no sé qué Igual que antes No sé si saldrá aquí el chat No sale, no No Que empieza así como a querer meterse con la gente A intentar así Hacer la gracia En plan, tío Es que me ruido en vuestra cara O sea, es que encima Me voy a dejar banear por pesado Solitariamente Contra esta gente que es así tóxica Que es farrujera en este sentido Literalmente O sea, a por ello, a tope Que hice una partida de algo Así que le decimos de lo mismo ¡A Julio! O sea, acaba de... ¿Cuántos meses lleva ese flechi? Tío, nos tenemos una partida de tontos, ¿no? O sea, pero... Espérate, ¿qué pasa? Mata, mata, mata Tío, en serio ¿Qué es esto? Madre mía, como si entran a cuarentena los niños, ¿eh? Como si entran a cuarentena los niños Tú, pobrecito No, si es que te digo Me voy a hacer hoy de oro Por eso te doy muchas gracias a Dani Sí, la verdad que sí Vaya, vaya, vaya subnormalito que me toca, tú No reforza a nadie, ¿eh? Te digo, ellos no van a ganar O sea, no están reforzando a nadie Por lo que yo tampoco voy a hacer por... ¿Sabes? Se lo come, caro Es que nos mata, tú Venga, me vas a salvar a este, pobrecito Guay, es que bueno No sé salvarlo, ¿eh? No, no Lo va a matar, cabrón Cabrón, ¿eh? ¿Este no? ¿Iba a matarlo? ¿O es cosa mía? Joder, vivimos en un mundo de... De apoyardados, tío Y de vírgenes por todos lados ¿Qué pasa ahora del otro? Estamos llenos de virgins De vírgenes por todos lados ¡No corras! ¡No corras! ¡Que me cabreas! ¡No corras, que es peor! Se los dos españoles, ¿vale? Nada, estaban troleando, tío Pero, pues, ganaremos esta partida final, yo creo Pues nada, ahora esperamos un minutito Vale, está, toma, por culo Vamos a cerrar todo esto Pues nada, la verdad es que esto es maravilloso Es increíble Quería agradecerle esta partida a mis padres Que me apoyaron desde el principio Un máquina, el amigo Casi Nada, yo voy a full picarlos, ¿eh? Casi Buen intento La próxima... Madre mía, ¿qué pasa ahí? Vale, voy a poner sin acentos La próxima será mejor Confía Por besado, dejadelo Eso es porque le voy a hacer ahí spoiler, ¿eh? Chaval, eso es lo que le pasa es porque le voy a hacer spoiler Y por ahí... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, a tope, chaval! Ahora dilo sin llorar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Gente, me crié entre payasos Va a venir un tío aquí Payaso nivel 1 Me cago, tío Me río en tu cara Tienes menos vidas, chaval A tu casa, platita A ver si el castle ahora me deja... ¡Ah! La ha quitado... Tío, la ha quitado el baneo ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Cuánto ocurrió que eres cobre? Que se ve que estás orgulloso Si él supiera, la verdad Pero gracias Aquí no refuerza nadie O refuerza uno Que no sé quién es El bandit, ¿eh? Bueno, mira, el bandit ¡Hala, en la boquita, titán! Vaya millasado Vaya partida random Absurda ¡Qué ingeniero, down! Soy tractorista Tractorista up He hecho down Vamos a irnos a up ¡No me matas, cabrón! A ver, Rayman, tati Me voy a cagar en todo tu estirpe ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué máquina eres, titán! Vaya partida de randoms Y de asquerosos, tío Aún muerto He hecho más que tú Ha dicho buen trabajo, bro Vaya mierda de trabajo, tío What the fuck T-t-t-t T-t-t T-t-t-ta gente T-t-t-ta No, no, tal cual En un solo día Voy a hacerme todos los 10 capítulos Vamos a decirle ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Se mata Está atorado igual A tu madre Me dice ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Y me dice A tu madre Y digo No conoces a la tuya Imagínate a la mía ¡Ay, titán! Esto yo te digo No sé si serán O sea, si me conocerán Serán haters Y, ¿sabes? Me parece de locos, ¿eh? Sí, se les alegó un poquito Al principio Este se lo he cargado No, si al final ganaremos esto Me parece de locos, tú ¡Eh, tú! Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Se van a matarse ¿Qué cojones? Son amigos, son amigos, tío Esto Míralo Ah, que son Que iban todos juntos La madre que los parió Ahora soy un No Son todos Es de locos, tío Pues lo bueno que yo Joder, se lo han quitado, tío Ah, pues entonces son tres No, son cuatro ¿Y a este por qué se la ha quedado? Ah, por matarme a mí Porque yo sí que se la puse La madre que los parió Estás tú que voy a hacer algo En esta partida, tú Estás tú que voy a hacer algo En esta partida Ahora en serio Me caéis Bien Están ya bien piques, gente Están ya bien Bien picardos ¿Queréis? Jugar al Teto Ay, lo pobre, tío Pobres, pobres, pobres Pobres, chito, bro Gente, entre tú y yo Me van a pegar entre todos Tú Entre el castle Que era Este En la ronda A saber Luego el caphan Que era este con el C4 Son todos premades Esto está Bueno, creo que este Este no sé si es premade, ¿eh? Creo que sí Ahí arriba sí que Creo que ha salido, tú Este creo que sí Es que es el único Que está reforzando A mí es que no me dejan Entre esquivar alarmas de proximidad De la gente Y esquivar C4 Pues no puedo, la verdad Vaya Vaya día llevo, ¿eh? De locos tú Es ya traer a los tontos La verdad Vaya edita ¿Me matarán de nuevo? Uy, mira que quebrones, ¿eh? Como no he parecido tan es la contraria a mí, ¿eh? No saben nada Dios de perra Pues mira mejor No sé qué coño está apuntando, tío Estaban arriba Hmm, oki doki Dale, vamos para arriba Otra, güey En parcer Sería un milagro ganar esto realmente Porque, a ver Los otros son Malísimos Son muy malos Pero ahora Es que lo nuestro Es que lo nuestro Lo están humillando, tú Eso me voy a comer ahora Vaya Hostia, tengo una gana De que sean los tontos estos, tío Ah, ya han muerto Han muerto uno Ya, aparte atrás Tenemos uno aquí En la izquierda La derecha, perdón Apunta Que hoy cenas Que hoy cenas doble Venga, titán Vamos a meter Está aquí metido, eh Está aquí metido Míralo Está suelto, ¿no? Está suelto como una tapia, tú Nomás es un orgullo matarte Nah, si tantos iguales, tío Tío, esto es Esto es de putos locos, eh No ves que a la vez que me matas Te emocionas demasiado Pero vos ¿Cuántas copas tenés? ¿Te vas a querer matarme o qué? Míralo ¿Tiene la mierda esa? Vale, no puedo hacer mi nada en principio Nah, este creeper de a tope, tío Besado, ¿no? El tonto huevo Veremos cuántas copas tenés Cabrón, se pone delante de mí Para que lo mate, tú Mira, el tonto huevo Va a poner aquí delante, ¿serio? Delante, te estoy No me voy a cagar en todo este tirpe Tío, es que me voy a cagar de mal Que los parió ¿Por qué me he tocado estos gilipollas? Y sí Este es el poco de mis compis, ¿vale? Que van a ir a tope Es de locos, tú Vaya IQ menos 3 del 0, eh O sea, del flore, perdón Facilito 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 Esto lo pongo en el equipo, ¿vale? Para que, bueno, no Voy directamente 1 versus Es que es cierto, o sea Voy 1 versus 9 Me quitan a mi personaje Si no, hijo de perro Gua, yo lo estoy gozando Ahora mismo estoy como un niño chico, tú Estoy disfrutando, tío De hecho, lo iba a matar hasta que he dicho Tío, ¿para qué matarlo y que me mete a baneo? Si puedo matar otro Ay, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte No me ha dicho nada, ¿no? No He dicho, pero vos cuántas copas tenés Y como no tienen una copa No tienen la copa pistón Pues Necesitamos una partida de este estilo La otra ha sido muy tensa, tío Muy, uff ¿Sabes? Sí, tío Las aventuras de JJ Y los españoles apoyar dao Van a matar, ¿verdad? Ahí está, sí Me quieren matar Me quieren matar ¿Quién es el que está aquí atrás mía? El tonto este, ¿verdad? Sí Me quieren matar Datán Es de locos, ¿eh? Datán Por eso que todo Me salgo Me meto No me matan ¡De locos! Ya está, ¿ellos qué querían? ¿Matarme? Venga, vamos de para adentro Vamos allá Se ha desactivado el fuego, amigo Al menos que los parió Tenías cobertura Ahí abajo Me dice Buena, wifi, bro Y eso que vas por cable Y digo Ah, pero si hablas Digo No sabía que tenías cobertura Por ahí abajo Ay Ay, Dios santo 1,5 Como va de aquí el amigo No, así no lo matan Me llevo el KD Que me da un poco igual Pero bueno Así no os doy la satisfacción De que me maten, ¿sabes? La cultura que tengo Es la que te falta, máquina Si lo digo Porque Vas Comiendo pozo ¿Cuánto va? 1,5, ¿no? 1,5 1,5 Se piensa la caja de cobertura Bueno, vamos a hacer un poquito de spam Gracias por las risas Próximamente Próximamente No sé qué vídeo Más en mi canal de YouTube Caramelo Un placer Un placer Y gracias por el vídeo A tope ahí ¿Qué dijo la Argentina? Nada En plan Dijo Argentina Como diciendo que No sé, como si fuera yo de Argentina O mal internet por ser argentina Joder, tontería Menuda rata Luego te doy Tu quesito Ah, o sea que me conoce Y no lo sabía, ¿no? O sea, pues acaba de quedar Como un retrasado, tío Hostias Estoy en directo No ¿A qué eran suscriptores Han quedado como unos putos tóxicos Como lo que son? Nah Es de putos locos Ay, Dios santo bendito Vaya dos Vaya dos Qué pena, tío Coño, ¿qué le pasa a Mayucla, loco? Ay, pobrecito Para que vosotros veáis Lo bueno que es Que no me conozcan ¿Sabes? Ve a ratón Cuando había dicho Que si no sé qué Ay Por eso He dicho al principio Antes de que empezara Toda esta serie He dicho Por favor Que no me encuentre españoles Y si me los encuentro Que no me conozcan Porque de encontrármelos Y que me conozcan Van a actuar de forma indiferente, tío Qué pena, tío Claro, que si estos tíos saben Que yo soy caramelo Que voy a grabar esto No sé qué Pues no van a hacer eso Que están haciendo De ser tan tóxicos No sé qué Por mi parte Me tengo un poco de culpa Porque he estado tirando un poco de Digamos, yo le he tirado el cable ¿Vale? Y ellos han pillado el anzuelo entero Ellos han empezado La partida anterior A matarse entre ellos A decir que si no sé No sé qué han dicho Exactamente Bueno, tú te callas Como no sé qué Es en plan, tío Y le he dicho Hombre, Javi Digo, esto Esto soca en cable, eh Y así ha sido Hemos tirado el anzuelo ¡Eh! Ha picado Recojamos cable Eso sí Recojamos cable Con dos quesitos Ve, me estáis viendo Grande Que sí, que sí Que sí, que sí Arréglalo ahora Bueno, no sé por qué Me están viendo en directo Así que un saludo titanes Gracias por Bueno, por lo que curaré En el vídeo ese Muchas gracias, tío ¡Ay! Qué bonito Así que así son Otra Me quiere matar La fofía de los huevos Voy uno versus nueve, tío Y llevo más puto Que hay de cualquiera de ellos Vale, ahora sí Me van todos en equipo, gente De normal, gente Cuando a alguien Se le pilla de esta manera Empieza en plan De normal No sé qué Y luego ya empieza Como a insultar más Bueno, pues nada Uno versus nueve En esta partida Pero además, literal Creo que nunca Había estado En una situación así De que estuviera obviamente Contra el equipo enemigo Que son cinco Aunque no lo parezca Pero a su vez Los cuatro De mi equipo Fueran de la misma primadie Y fueran todos troll, tío Además, son trolls Que no quieren ganar O sea, están aquí Derranqueando seguramente ¿Qué niveles son? Nivel bajito Ese es un nivel Más o menos promedio Nivel promedio Este no aparece A ver Nivel bajito Esto te digo Son smooths Porque de hecho Van a eso Van a trollear Mira ese Van a trollear O sea, van a trollear Seguramente Quieren derranquear O para Simplemente Humillar a los que Están en cobre O para luego Bustearse Sus cuentas principales ¿Ves? Se no está haciendo nada Esto Para aquellos que dicen Me da igual O sea, no me den más explicaciones Ya de vosotros He sacado lo que quería O sea, ahora mismo No pidáis ahora mismo Explicaciones O intentéis excusaros O etc, ¿sabes? Ya, te digo Me da igual Y de hecho Quita el directo Porque no vas a escuchar Claro, pues si tienes Mi directo puesto Estás escuchando esto En plan Si de normal no matas Me da gente Escuchando mal De fondo Ah, pero lo que voy a decir Para la gente Que piense caramelo Eso es un nivel promedio Tío Esta es mi tercera Smooth más alta Nivel 148 Y tengo otra más alta 170 y algo 180 Y no las uso O sea, no juega apenas ¿Sabes? Esta gente va troleando O sea, todos estos van troleando Lo bueno Que en la siguiente No pueden matarnos ¿Sabes? Y relativamente un nuevo ¿Sabes qué niveles eran? Este sí Pero bueno Eso no quiere que sea un tóxico Ah, mira, coño Sí, mira Hostia, sí, en verdad Podría haber servido Canales españoles Por la foto, tío El Emilio El Emilio y el Mariano A tope Me voy a poner ahora La planta este Ahora Dilo Sin llorar Dice Sí, a mí me da igual Pero que vas de listo En tus directos Pero solo dices lo que te interesa Pues lo que hay, compañero No Qué malo el otro Que no lo he visto, tú Ay Bájale, speed a tiro Se me da igual Digo, si esta partida final La vamos a ganar Bueno, a ver La vamos a ganar Si Bueno, si estos ahora mismo Se llevan el SEDA No puedo hacer nada Te estás viendo Ahí, chaval A tope Buena respuesta Cuando tengas canal Hagas vídeos O directos Dirás Lo que Tú digas ¿Qué ha dicho? Diputado de Vox Promedio Que sí, que sí Que sí Cara de red Vamos a coger Ese gente El SEDA Sí o sí Vale, podemos cogerlo Perfecto Que sí Cara de red ¿Has visto lo que he dicho Al principio, no? Van a querer como Excusarse Y luego van a ir a insultar No sé qué Ah, qué pena La verdad Hostia, la Claymore Gente, se me ha olvidado No Vale, la siguiente A ver si me lo podéis recordar Vale, seguramente se me olvide Es que con cuatro ojos Ves más que nosotros Tío, no te vamos No, tío, para Que lloro ¿Cómo se llora? ¿Cómo se la paraba de llorar, tío? Tío Eh, que con cuatro ojos Ves más que nosotros Tío, no estamos a tu nivel Pero en plan Queda, tienes que tener Para que tu mayor insulto Después de estar cabriado Sea cuatro ojos Qué bonito, la verdad Cara de los amigos En México no aguantan la verga No, no, la verdad que no Estamos en caso Eso sí es cierto, eh O sea, en Argentina No, no, la verdad que no gigantic Vamos a ver Sí, la verdad Y para Queda ¿ even No Just No me puedes matar, eh, perro No me puedes matar, eh, puto No me he podido ir de aquí, eh Hijo de puta, me mata No, la puta nomad, hijo de puta Oh, qué pena, gente La nomad se supone que... Bueno, me supone Se supone si queréis que hagan la partida Pero no, no se puede No se puede, amigos No se puede, no se puede Pues esta está jodida para ganarla Ahí no es coña, tío Le he tirado el 1 para el 9 Porque la nomad no ha hecho nada De hecho, si habéis dado cuenta Ha quitado la trampa de la pared ¿Por qué? Porque he plantado ahí Si hubiera plantado en otro lado No lo hubiera quitado, obviamente Vamos a ir a la bandería Y con suerte podemos... 7-1-3 O sea, ¿cómo puedo estar? ¿Con KD positivo? Pese que hay cuatro tíos en el equipo donde estoy Me está todo lo topeando No, claro, verdad Iba a poner Claymore en defensa, ¿sabes? No tal cual, o sea, es que... Yo te digo Cualquier otra persona De esta gente pasaría tal y cual Por ejemplo Son unos bocones Además son haters, como habéis visto Sí, tal cual Ya no dicen nada Ya no dicen nada Al final hemos... Sí, hijo de putas Han elegido el peor sitio De la manera que los paria Nada, pues bueno, he dicho Tenemos aquí una pre-made Que vale totalmente a eso A... A derranquear Pues... A ver qué tal Un reto, ¿eh? Reto aceptado Podremos ganar esta partida Uno versus nueve Y hay gente que están hablando A la gente de chat Llamándoles ratas ¿Serán ellos? Seguro Me han abierto todo, tú Han abierto todo Esto está Uno versus nueve Ojalá Fueran Los nueve Como tú Que me los Hacía A pistola ¡Tú, tú, 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 tú! Hostia, es la madre que los parió Lo que han hecho aquí, tú Hay que pasarse a tope Cuidado ahora No quiere disparar, cabrón, ¿eh? Puta, mira, no me deja, tú ¡Tira pa' ti, hombre! ¡Qué paso, rata! No sé si El directo Me lo siguen viendo Bueno, sí Ojalá pudiera poner anuncio En ese comentario Toda la mierda de esta, tío Toda en un sitio, papu A ver, gente ¿Es de los pocos españoles? Ah, mira, ve Ahora empieza aquí No sé qué, no sé cuánto Venga, que sí A ver, son de la tira A ver, intenta justificarte Y arreglar las cositas Que, tío Vas a quedar como un carapán Que es lo que eres Vale, me voy a estar esperando Estarán viendo el directo Me quedan dos Sí, obviamente Queda en esto Están haciendo una rateada Padre Están dentro del objetivo, ¿eh? Hola, ¿qué tal, gente? Soy el caramelo Que hacéis tele Callarse, callarse Que nos descubren Todas aquellas que hayan llegado Hasta esta parte Que me digan en los comentarios Cómo he hecho eso Para así saber que ha llegado hasta aquí Callarse Hasta ahora Ahí va Me ha estado rápido esta Vaya humillada, tío Vale, tengo que quitarla, ¿eh? Vale, lo he matado ¿Sabes por qué? Porque van en equipo Y no van a difusarla, ¿vale? Lo que pasa es que Como no pueden matarme Pues, amigo Dios Lo malo Que en esta siguiente Ya no podré volver a hacer esto Lo que han hecho en este caso Es lo que se suele hacer Cuando se juega contra hackers O en este caso Con gente que quiere perder ¿Vale? Haces como que difusas Cuando vas a llegar a difusar Lo quitas Vuelvas a darle Y así Así te quedas todos los No sé si son El tipo que sea La verdad Facilito, papa Facilito Voy a un millasado Le he pegado al de Z Uf, pobrecito Me han quitado a Zofía igualmente Van a coger el Z Ya, ¿verdad? Ve, la han cogido de nuevo Bueno, es un placer, gente Me ha gustado No vaya bien intelectual Sí, tengo cuatro ojos, chaval Tengo cuatro ojos Es que, carajo Tengo cuatro ojos Y encima Me hacen Intelectual Vale Ataque Va a estar complicado También te digo Pero bueno Hemos hecho lo que hemos podido Sinceramente Se ganará Se perderá En mi caso Me da exactamente igual O sea, es una cuenta Que literalmente Lloro Lloro por bajarla Porque subir se sube suela Si me hagan estos chavales Pues estarán aquí Desde a saber cuánto Se da la validación Que necesitas vitamina de virgen ¿Vitamina de virgen? ¿O vitamina de Coma virgen? ¿Vitamina de virgen? ¿Hay de eso? ¿Sabe que es lo peor? Que 100% Yo desde mi cuarto Es polla más que él En toda su vida Bueno Literalmente R6 Me va brindando vueltitas Esto no se va a hacer nada No podemos hacer nada Bueno Podríamos matar Los otros 5 Cosa que dudo También te digo Este no es que está troleando El hijo de perro Somos gente de calle Gente El tachanka va a venir para acá Bueno, de hecho Me estará viendo por el directo Cabrón se está poniendo en medio Para que lo mate al final No voy a dispararte Perro Hijo de Es que lo sabía Es que lo sabía, tío Nada más que hacía lo mismo El puto macaco, tío Que no ha muerto Joder, macho, tío Cómo difícil es este juego Cómo difícil es este juego Con esta gente En la boquita Qué pena, tío Por el Reto De cuántos likes Venga, gente El reto no voy a marcar ellos ¿Vale? A ver qué tal Pues claro Si directamente estoy disparando Y cada vez que disparo Se está metiendo el mío delante Bien, bien, gente Un placer Un ratito de 5.000 likes Para más videos como esto Nos vemos en el siguiente video Adiós Qué máquinas, eh Un ratito de 5.000 likes